Hoy presentamos, a la represora del mes en Cuba, Milady Rodríguez Odelín. Milady Rodríguez Odelín, es una represora violenta en La Habana, donde forma parte de las brigadas de respuesta rápida, y es auxiliar de la PNR. Esta represora ha participado activamente en actos de repudio, en contra de las damas de blanco, y otros activistas de derechos humanos. Ayúdanos a identificar a más represoras como Milady Rodríguez Odelín, escribe tu denuncia, y mándala a represorescubanos arroba gmail punto com.